Tras un análisis y evaluación de las necesidades de sus clientes, CrediServir anuncia una mejora en su servicio para la comunidad de Aguachica. A partir del 1 de junio, la sucursal ubicada en el Parque San Roque ampliará su horario de atención, implementando una jornada continua para brindar un servicio más accesible y conveniente. Continuamos con las noticias positivas para todos los asociados de las sucursales de Aguachica. Y es que a partir de este 1 de junio de 2024, la sucursal Parque San Roque inicia horario de jornada continua para la atención al público de todos nuestros asociados. El horario será de 8 de la mañana a 6 de la tarde en jornada continua de lunes a viernes. Los días sábado se atenderá al público en el horario de 8 de la mañana a 5 y 30 de la tarde, domingos y festivos de 8 de la mañana a 11 y 45. Recordarle que en esta oficina del Parque San Roque podemos realizar todo tipo de transacciones, tanto en caja como en asesoría, trámites de crédito, aperturas de cuentas de ahorro, retiros por cualquier monto, consignaciones, pagos de cuota y también que tenemos a su disposición un cajero automático las 24 horas del día. Esta decisión surge como respuesta al creciente flujo de clientes y la demanda por una mayor disponibilidad de servicios financieros en horarios flexibles. Con la jornada continua, los usuarios de CrediServir tendrán la oportunidad realizar sus transacciones y consultas en un horario extendido, facilitando así la gestión de sus actividades financieras.